¡Suscríbete al canal! Siria. Bajar el Assad no logra calmar las protestas. El régimen gubernamental que controla Siria desde hace más de cuatro décadas se enfrenta a movilizaciones populares de repudio al gobierno en las principales ciudades del país y la policía reprime duramente las manifestaciones. Los funerales de las víctimas de la policía derivan en manifestaciones donde participan decenas de miles de personas. Los anuncios de cambios políticos resultan insuficientes para calmar la agitación popular que el gobierno adjudica a agitadores financiados desde el exterior. Cambios drásticos en el gobierno de Siria podrían desestabilizar toda la región afectando el Líbano y toda la geoestrategia del Oriente Próximo. Croacia. Cumbre de Seguridad Nuclear. La ciudad de Kiev es sede de la Cumbre sobre Seguridad Nuclear en la que participan delegados de más de 50 países entre los que se cuenta la Argentina, representada por el canciller Héctor Timerman. La fecha de la cumbre coincide con el día de la tragedia de Chernobyl. El gobierno de Croacia presentó un informe en el que detalla las secuelas actuales del accidente ocurrido en 1986, en el que el núcleo del reactor nuclear entró en reacción descontrolada, explotó, causando graves daños a la estructura de contención y esparció material radioactivo en una nube que recorrió Europa. Croacia solicita financiamiento internacional para construir un sarcófago definitivo para el reactor 4, causante de la tragedia. Haití. Premio Pulitzer por cobertura del terremoto. Fotógrafos del diario The Washington Post fueron galardonados con el premio Pulitzer en la categoría Fotografías de Última Hora por sus trabajos logrados en Haití cuando cubrían para el medio estadounidense los acontecimientos desatados por el terremoto que sacudió al país en enero de 2010. Las imágenes capturadas por los reporteros condensan la desolación, el sacrificio y la voluntad de sobrevivir suscitados por el trágico desastre natural que conmovió al país más pobre de Latinoamérica. 20 horas 38 minutos 18 grados la temperatura actual 45 el porcentaje de la humedad y continuamos en este caso con la información internacional porque en el día de hoy finalizó el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba y nuestro columnista de Política Internacional trae un informe sobre los debates y las conclusiones del órgano máximo del partido único cubano. El Partido Comunista de Cuba creado el 3 de octubre de 1965 tuvo su primer congreso en el año 1975 y debería reunirse cada 5 años a partir de esa fecha. El congreso finalizado hoy tendría que haberse reunido en 2009 pero fue propuesto hasta la superación de la crisis económica en la isla. Los lineamientos económicos de la isla formaron el núcleo principal de temas a discutir. El congreso sesionó desde el 16 de abril y hoy se reunió en sesión plenaria con la totalidad de los 997 delegados que lo integran. Pablo Fernández está aquí por supuesto para informarnos de las resoluciones finales que se votaron hoy. Por supuesto te damos la bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, recién hacíamos como una pequeña reseña de esta situación pero para comenzar queremos saber por qué se dio en esta fecha. ¿Sabés qué estaba pensando? Mirá un detalle de cómo es la mercadotecnia contra Cuba. Los nenes de Chernobyl, que recién estaban hablando, que ahora obviamente son adolescentes y adultos. El único país que los trató sin cobrar un peso fue Cuba. Hay 97 chicos de Chernobyl que se trataron y obviamente pudieron desarrollar una vía normal gracias a la revolución cubana que sin ningún tipo de interés los recibió. Por la cuestión del clima en Cuba se trataba la contaminación nuclear, los radioactivos. Y ese mismo año en el que Cuba recibe a los nenes de Chernobyl, que se los conoce así, de hecho hay una playita, se llama la playita de los rusos habitualmente porque ahí estaban los nenes, Ucrania votó en contra de Cuba cuando empezó la campaña de descrédito por el tema de los derechos humanos. Bueno, fíjate vos, no cómo ha estado presente la nación cubana, la revolución cubana en todos los hechos trascendentales de la historia del siglo XX después de la llegada al poder de la revolución en el año 59. El caso de lo que es hoy el cierre del Congreso trae una etapa fundamental de la discusión que empezó el año pasado en donde todo el país sometió a debates en asambleas de base, barrio por barrio, los problemas esenciales que hoy tiene la revolución cubana. Y obviamente entendiendo que hoy hablar de la revolución cubana o hablar de la situación de Cuba, sin mencionar el bloqueo, es una tarea infame. Pararse con el dedo señalador para entender cuáles son las deficiencias que tiene o los problemas graves que tiene la economía cubana sin entender que está en una guerra económica genocida desde hace 50 años con la mayor potencia económica del planeta, que no le permite ni comprar ni vender y castiga a los países que quieren comprar y vender precisamente con Cuba, es una tarea de necio. Para hablar hoy de esto siempre hay que tener en cuenta que está el bloqueo que indiscutiblemente ha obligado a la revolución que tenga que empezar a correr antes de empezar a caminar, que es algo que le ha pasado desde precisamente que Kennedy inicia el bloqueo. Siempre es importante tenerlo en cuenta, la premisa del bloqueo lo dice el informe en el cual se presenta el bloqueo que espamódicamente ellos llaman embargo, pero es un bloqueo, es ahogar y hundir en desesperación a la revolución cubana, dejarla sin ningún tipo de recurso. En esos planteos hoy la revolución cubana está también intentando oxigenar esos errores, esas úlceras que han quedado de años de estancamiento, de burocratismo y también de una tragedia como fue los golpes de dos huracanes. Ustedes recordarán que en algunos sectores a la isla le hicieron volver casi a la edad media porque hubo un último huracán, un ciclón que se enseñoró, entró y salió de la isla y eso a un país bloqueado es muchísimo, les retrasa todos los planes que tienen que ver con la salud, con vivienda, con transporte que es un problema grave que tiene hoy la economía del pueblo cubano a pie, la cuestión del traslado dentro de la isla. Entonces cuando vos decías que se pospuso ese congreso fue precisamente porque tuvo esa emergencia económica que no iban a realizar un congreso, primero había que solucionar eso. Y en un tema puntual es la cuestión de, bueno, ¿cómo oxigenamos la economía? Claro, ese fue uno de los ejes que más se trataron en este congreso. ¿Y cuáles fueron en sí las resoluciones más importantes que quedaron de esto? De todas las resoluciones, indudablemente la que es la más importante, la que se va a dar a conocer en este tiempo porque han establecido un quinqueño para llevarlo a cabo. Si algo a los cubanos les gusta es no improvisar, si no les gusta hacer planes, bueno, se dijeron en 5 años tenemos que llevar a esto, y es elevar la eficiencia en la producción, que es un problema grave, que también les trae serios problemas en la cuestión de la supervivencia del socialismo, pero siempre dejando en claro que eso no se hace a costa de los logros esenciales que ha tenido este pequeño país del tercer mundo, cuyo gran pecado es inundar de médicos y alfabetizadores cada oscuro rincón del planeta. Ahí donde George Bush emitió ese discurso en el Estado de la Unión dijo vamos a enviar bombas a cada oscuro rincón del planeta, la Revolución Cubana respondió con algo que yo lo leo, te lo digo y me emociona, me ponen los pelos de punta, pero vamos a enviar nosotros médicos y alfabetizadores a cada oscuro rincón del mundo. Ese pecado que ha cometido la Revolución Cubana a los ojos del capitalismo mundial también es una de las premisas que la Revolución dijo eso no se va a tocar, pero es indudable que tenemos que manejar la cuestión de la eficiencia de la economía porque tampoco la Revolución puede soportar otros 50 años de bloqueo. Las situaciones han cambiado, es indudable que hoy una crisis económica en Wall Street también golpea en la cuestión de la economía globalizada a la Revolución Cubana y no va a ser ajena a eso, un país que tiene que agilizar aún más la cuestión de la productividad y sobre todo sacarse de encima el hecho de haber confundido en un detalle que ahora se conoce la cuestión de la igualdad con el igualitarismo, que es algo que ha retrasado también muchas concepciones. Aquí ha traído problemas bastante serios en lo que tiene que ver con el desarrollo y sobre todo el perfeccionamiento, como dicen ellos, de su sistema socialista, sin copiar a nadie, sin repetir recetas que desaparecieron, en el caso de la economía centralizada que tal vez habrá funcionado para la Unión Soviética, pero bueno, en la Unión Soviética no existe más, no puede aplicarse ese modelo y también entendiendo que hay una generación que ha nacido bajo el bloqueo. Es importante, Cintia, siempre tener en cuenta que el 80% de los cubanos hoy nacieron bajo bloqueo. La generación que hizo la revolución, que es la generación que se está yendo, digamos, no ocupa ni el 10% de la población hoy actual. Entonces, imagínate una población activa que también tiene que empezar a regular esto, que los cubanos puedan trabajar normalmente como cualquier otro ingeniero especializado en cualquier parte del mundo, vencer esas barreras que hay y sobre todo integrarse a lo que es el ALBA, que es la gran herramienta económica, aún más, integrarse aún más para los pueblos del tercer mundo. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué significa en realidad esto del alimento al crédito? También relacionado a esto que estabas diciendo recién, que es toda una reestructuración, acomodarse nuevamente, pero en esta cuestión del aliento al crédito. Hay, incluso hay ciertas corrientes de izquierda en nuestro país que lamentablemente se suman a un coro fariseo que están diciendo, bueno, la revolución cubana ha sido traicionada y va rumbo al capitalismo. En realidad lo que necesita hoy la revolución cubana es elevar la eficiencia. Entonces, por ejemplo, cosas como las peluquerías o talleres de microemprendimientos no van a formar más parte del Estado. El Estado no puede hacerse cargo de esas cosas, porque el Estado tiene que mantener los tomógrafos en la isla para hablar de algo. El Estado tiene que preocuparse de que a cada cubano, antes de acostarse y apenas se levanta, estén las cuatro comidas aseguradas y no tenga que pagar nadie para recibirse de ingeniero nuclear. Entonces, ese tipo de situaciones, el Estado, para elevar esa eficiencia, no puede ocuparse de esos factores que en un momento, tal vez para impulsarlos, sí se pudo hacer cargo, pero hoy resultan bastante risorios, porque vos imaginate que el Estado no puede hacerse cargo de una peluquería o en todo caso lo que tiene que ver con esos pequeños créditos. Eso no habla de que va a aparecer el latifundio, ni mucho menos. No nos olvidemos que la revolución cubana es la única revolución de todo el continente que hizo la reforma agraria, para tener idea, porque también se hablaba de que, bueno, iban a ceder algunos sectores, en realidad no ceden nada a nadie. Lo que son las parcelas de los campesinos que tengan la posibilidad de ellos de comercializarlo, porque por otra parte también eleva la productividad. Teniendo en cuenta que en Cuba no hay desempleo, entonces como es parte del Estado nadie te va a echar, por ende, ¿por qué tenés que cumplir en el trabajo? Y esa mentalidad ha minado mucho la productividad, que es lo que ellos han discutido mucho y se ha establecido esta serie de debates que llevaron casi todo un año y que ahora te daban estas conclusiones. Bueno, ¿cómo aceleramos y cómo aumentamos la eficiencia? No podemos importar lo que comemos, si somos un país agrícola. Pablo, y para ir cerrando, por supuesto, uno cuando se refiere a Cuba, inmediatamente también piensa en Fidel Castro. ¿Qué dice él, qué declaraciones han habido, qué se espera que pueda llegar a decir en cuanto a toda esta situación que de alguna manera reestructura nuevamente a Cuba? Lo que hoy realizó el Congreso del Partido Comunista, que siempre es importante dejar en claro que el Partido Comunista no elige a los gobernantes, ni mucho menos, y no es un partido político a la usanza de los nuestros, es el Partido de la Nación Cubana, es heredero directo de la idea del Partido de la Revolución de José Martí. Fundamentalmente son cosas que él había planteado en el 2005. Un discurso muy famoso en la Universidad de La Habana, donde él dijo Estados Unidos no nos va a destruir, ya logramos ser invulnerables, lo hemos vencido, lo mantenemos a raya, es un enemigo poderoso, lo mantenemos a raya. Ahora, si nosotros no corregimos estas deficiencias, podemos autodestruirnos. Eso él lo dijo en el 2005, pasa que bueno, después su enfermedad y su renuncia a la magistratura cubana, a la jefatura de Estado, han de alguna manera hecho que se olviden esas cosas. Pero estas reformas estaban en marcha desde hace mucho tiempo. Igual que cuando se habla de la perestroika y por qué los cubanos no la aceptaron, en realidad Cuba había tenido un proceso de rectificación anterior incluso a lo que había sido ese proceso de glasnost que había hecho Gorbachev, que terminó en ese desastre que un día desapareció la Unión Soviética. Con esto quiero decir que no es que ahora se despiertan con estos problemas, vienen analizándolo hace mucho, pero bueno, tienen enfrente un enemigo que te impone esas condiciones. Y uno dice, bueno, ¿por qué renuncia ahora? Él no renuncia ahora, pero vos imaginate en la situación que estaba, que está Cuba, que el líder máximo de la revolución se enferma y renuncie, lo que puede provocar en ese ajedrez que es tan delicado en la política estadounidense. No hay que olvidarse que Cuba es candidato a la Copa Mundial del Felpudo, dice Gadano, perdón, Galeano. Le mandamos un saludo también a Gadano de alguna manera. Y si no fuera por la revolución cubana, se le hubieran morfado, para hablar como en el barrio, con Gullillo y Tenedor, 12 presidentes de Estados Unidos pasaron. 12 presidentes que no han variado la política de agresión y una política de constante asedio hacia la revolución. Nunca la dejaron desarrollarse en paz, se desarrolló como pudo. Entonces, estas cosas de alguna manera las había advertido Fidel. Y verlo hoy ya añoso, ya cansado también, porque es una persona que ha entregado su vida ese ideal y se va a ir con lo opuesto. Nunca hay que olvidarse que le dijo a Bush, mi fortuna cabe en el bolsillo de su camisa. De alguna manera es su despedida, porque ahora sí él dejó de tener cualquier tipo de relación con el poder. No es más el secretario general, no forma más parte de las Fuerzas Armadas. Y ahora queda, bueno, con el valor histórico y moral que él tiene de haberse animado allá cuando tenía 23 años a encabezar esta lucha por la democracia en Cuba, que lo llevó a liderar el Movimiento 26 de Julio. Pablo, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros y te esperamos la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Y vuelvo a saludarlo a Gadano. Está muy bien. Bueno, ahí está. De esta manera, entonces, estábamos con Pablo Fernández, columnista de Política Internacional. Muy claro, como siempre, nosotros hacemos una nueva pausa, quédese con nosotros, porque todavía falta mucha información aquí en Noticiero Central. Cuando regresemos a Noticiero Central, reclamo de los vecinos de Toma Norte 2. El loteo social aguarda obras de parte del municipio desde hace varios años. Julián Villar estuvo en el lugar y los vecinos lo retienen exigiendo la presencia del Intendente. y los vecinos de Toma Norte 2. Gracias. Los vecinos de Toma Norte 2. Gracias.